FUCIÓN HA! Seré Gogeta! FUCIÓN HA! FUCIÓN HA! ¿Qué hay mis Hunters de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien! Aquí Maverick con una nueva unboxing Y así es! Finalmente llegó el turno del nuevo Brody canónico Gracias a Akiya Toriyama Super Saiyan Brody Full Power Así dice la caja Aunque sabemos perfectamente Que para nosotros aún es El Super Saiyan Legendario Aunque no lo dijeran de ese tal modo En la película de Dragon Ball Super Brody Pero para nosotros lo es Y vamos a darle un rápido vistazo A la caja del nuevo Brody Podemos ver Esta enorme caja Y obviamente en el centro La imagen transparente En la que podemos ver Al nuevo Brody En todo su esplendor De ahí al izquierdo Aparece el nombre de la pieza Ace Age Figures Super Saiyan Brody Full Power De ahí al izquierdo No puede faltar La imagen a todo color Del nuevo Brody Se ve realmente imponente No pueden faltar Los logos de Bandai Spirits Tamashin Nations Dragon Ball Super Brody Y el sticker de Autenticidad de Toei Animation Oh y claro El sticker de calidad De Tamashin Nations Por la parte de atrás De la caja Podemos ver Diversas imágenes De Brody En distintas poses Mostrando El gran detalle Que tiene Los accesorios Que posee Y la gran posabilidad Que tiene Además de aquí Tener una pequeña imagen Con Gogeta Ya que iba a enfrentar A estos dos Y obviamente Los textos En inglés y japonés Y aquí El sticker de Tam Es hora de sacar Al buen Brody De su prisión De tres semanas Aparte de los 40 años Que se la pasó En el planeta Bampa Teniendo el blister Fuera del empaque Vemos que la figura No posee muchos accesorios Y eso es porque En realidad Brody es una figura Bastante enorme Podemos ver A la figura de Brody Tres rostros diferentes Contando el que trae puestos Y tres pares de manos Diferentes Contando los puños Que trae puestos Es hora de sacar A Brody De su blister Y aquí tenemos A Brody Super Saiyan Full Power Fuera de su empaque Y debo decir Que está realmente Imponente Realmente Vandal Y Tamashii Nations Hicieron un excelente trabajo Al traer en figura Al nuevo diseño Que Akira Toriyama Diseño para Nuestro querido Brody Que ahora es canónico Y realmente En mi opinión Está mucho mejor Que el Brody De los 90 Antes de que Me avienten su hate Si El Brody De los 90 Pues lleva un gran cariño Es infancia Pero comparándolo Con este molde Pues Está mejor proporcionado Este Brody Que el anterior Ya como le he dicho Que Yo le digo Que es el Brody Esteroides locos Pues tiene unos músculos Muy enfriados Unos pies Muy pequeños Está muy desproporcionado Y este nuevo diseño Tiene mejores proporciones Veamos al nuevo Brody Más de cerca Para apreciar mejor Sus detalles Y empezamos por el rostro Podemos ver como La boca Está muy bien marcada Realmente Está muy molesto Este Brody Los ojos Las cejas verdosas Los ojos blancos La cicatriz Y aquí El diseño y la frente Perfectamente esculpidos Realmente Está muy molesto Este Brody Ya sabemos que en esta parte No tiene control De sus acciones Y miren este pequeño detalle Aquí En las mejillas Y arriba de las cejas Tenemos un Un par de líneas verdes Típicamente Estas Estas líneas Que siempre vemos Marcadas En otras figuras Pero aquí Se lo pusieron Así de un tono verdoso Para resaltar Su transformación Y realmente Pensé que Al principio Un fallo de pintura Pero no Realmente es un buen detalle Y obviamente Su cabello Es un molde Completamente nuevo Y diferente Al Brody De los noventas Está increíblemente Detallado Miren esas líneas Que tiene Se ve realmente Muy bien Miren ese tono Amarillo Verdoso Típico del Super Saiyajin Legendario Está realmente Impresionante No sé cuántas veces Voy a decir Impresionante En este video Y así Me gusta Este diseño Y obviamente El de la cara Está muy molesto Pasamos A los músculos Y miren Estos pectorales Perfectamente Marcados Bien trabajados Su abdomen Está excelentemente Detallado Y muy Musculoso Mejor trabajado En cuestión De compresión Física Al Brody De los noventas Miren su cicatriz Que tiene en el pecho Y aquí Realmente se siente La profundidad En el molde También En el hombro Aquí tiene cicatriz Aquí tiene cicatriz Un muy buen detalle Miren estas marcas Que tiene Realmente Excelente Los músculos De atrás Pues también Están perfectamente Detallados Miren esta monstruosidad Este Brody Se le metió Mucho al gimnasio Mucho al ejercicio Y no se metió Tantos esteroides Como el otro Brody El otro brazo Sin cicatrices Se ve muy bien La pulsera Los puños Realmente Impresionante Y obviamente La parte que Llama más la atención En esta pieza Es la oreja de bar Excelente Miren como está hecha De plástico flexible Realmente Se siente que es una piel Aunque obviamente Es de plástico Está perfectamente Trabajada Y obviamente No va a estorbar En las articulaciones De Brody A diferencia del Brody De los 90's Su faldón Sigue estorba un poco Los pies Pues están perfectamente Musculosos Increíblemente Detallados Este nuevo Brody Las botas Pues también Están Muy bien hechas Este estilo De botas Saiyajin Obviamente también Se ve que están Muy ajustadas Porque aún así Vemos las marcas De los tobillos De Brody Y las bototas Que en principio En redes Le decían Eh tiene botas De payaso Pero tomando en cuenta Que tiene mejores proporciones Es lógico que tenga unos pies de este tamaño Y me gustan Realmente le van a dar una muy buena estabilidad A la figura de Brody Vamos a ver los rostros intercambiables de Brody Empezando por este Como ya les comenté Está Tiene una expresión Muy seria Tiene la boca Muy bien marcada Aquí El mentón Está perfectamente esculpido Su cicatriz Las cejas El ceño Perfectamente esculpido Así Creo que se puede notar un poco mejor Lo que les había comentado Este detallito De las mejillas Y de las cejas Aquí arriba Se ve muy bien Esta línea verde Brillosa Un buen efecto Para la transformación De este Brody Que realmente Está muy molesto El siguiente rostro de Brody Pues es esta sonrisa Algo demoníaca Me recuerda mucho Al Brody de los noventas Con su sonrisa demencial Está perfectamente esculpida también Aquí vemos la marca En el contorno de sus labios Sus dientes Aquí el mentón Las mejillas Perfectamente esculpido Y la cicatriz se mantiene Los ojos están un poco más abiertos El ceño Obviamente también están presentes Estas marcas en la mejilla Y arriba de las cejas Increible Realmente Esta expresión de Brody Si da mucho miedo Brody tiene este rostro de acción Completamente Tiene la boca abierta Y podemos notar que igual Está muy bien trabajado Aquí podemos ver como El ceño Se está esforzando un poco más La boca abierta Su lengua Sus dientes El interior de la boca Está perfectamente trabajado Perfectamente esculpido Las líneas verdes Se siguen presentes Y es muy buen detalle Solamente tres rostros Y los tres Están perfectos En este Brody Me gustan mucho En cuanto a manos intercambiables Brody presenta Este par de puños Podemos ver Que están muy bien esculpidos Podemos ver Las uñas En los pulgares Muy bien Unos puños completamente Proporcionales Con el resto del cuerpo Muy bien No sé si sean más grandes Que los puños del Brody No canónico Eso lo voy a checar después Pero por ahora Está muy bien Un muy buen molde Para este Brody El siguiente par de manos Son estas manos Entrecerradas Que podrían servir Para que Brody Sujete cosas Y lance poderes Y demás Es un buen molde Podemos ver Los piegues de la piel Perfectamente representados Las uñas igual Están marcadas Aunque no están pintadas Igual Es un muy buen molde Completamente diferente Al Brody De los noventas Por último Brody tiene Estas manos Completamente abiertas Extendidas Que podría servir Para sujetar No sé Detener cosas Lanzar poderes Realmente Es un buen diseño Igualmente Está muy bien Esculpido Y me gusta Es un molde Completamente diferente Al Brody De los noventas Y me gusta mucho Llegó el momento De ver Las articulaciones De este Nuevo Brody Y para eso Pues Tenemos que Retirar Todo el plástico protector Que tiene la figura Vamos a quitarlo Listo Tenía mucho plástico protector Este Brody Y finalmente Es libre Así que vamos a ver Que tanto Se puede mover Mueve la cabeza Hacia abajo Muy bien Hacia arriba Pues Apoya con el cuello No se mueve mucho Por el mismo cabello Hacia dos lados Y gira Y gira también Casi un poco forzado Por el propio cabello Así que si puede girar Y con el cuello Pues si Tienen una buena movilidad Nada mal Eso si El cabello Está estorbando un poco Para rotar así Y este va a ser un pequeño problema Pero no mucho Los brazos Tienen la articulación De mariposa Está muy bien Perfectamente El esculpido sigue aquí Y los brazos pues Rotan En 360 grados Sin ningún problema Se lleva Hasta este punto Muy bien Tiene Aquí veo Rotación en el bíceps Aunque no tiene No puede girar En 360 grados Eso es lo que había oído Nada más se mueve En estos sentidos Tiene Doble punto De articulación En los codos Y Articulación de bola En la muñeca Igualmente Del otro lado Articulación De mariposa Rotación De 360 grados En el brazo Elevación Del hombro Al igual Hasta este punto Rotación En el bíceps Igual Un poco limitada Doble punto En la articulación De los codos Y la articulación De bola En la muñeca En conjunto Pues podemos hacer Una gran movilidad Con Broly Así que Vamos a ver Al torso Se mueve Hacia enfrente Y hacia atrás Muy poquito Siento que Hacia enfrente Se mueve muy bien Pero hacia atrás Pues como que nos queda De ver un poco Hacia dos grados Se mueve igual Muy bien Y gira Gira Un poco forzado Se escucha como se está Forzando el plástico Y sí que no quisiera Esforzar mucho esta parte De hecho esta parte De la cintura La que está Algo dura Pasamos a los pies Pasamos a los pies Pues a pesar de tener Unos piesotes Unas piernotas Pero ahí tiene Nuevo sistema De articulaciones Así que Se abre de pies Perfectamente Como podemos ver La oreja de bar Está seccionada Y no nos estorba La movilidad Ahora mueve Hacia enfrente Hacia enfrente Y hacia atrás Un poco Está un poco dura La articulación Tiene Rotación de los muslos Está un poco Rígida Tiene Tiene Doble punto En las rodillas Aquí también Doble punto En la articulación En las rodillas Y Tiene Articulación En el pie Hacia arriba Hacia abajo Hacia dos grados Y también rota Y tiene Articulación Del empeine Igual El otro pie Hacia arriba Hacia abajo Hacia dos grados Rota Y Articulación Del empeine Muy buenas Articulaciones Para nuestro Broly Full Power Realmente es Muy aceptable Y por lo menos Iba a tener Mejor movilidad Que el Broly No canónico De los noventas Toma esa Broly Comparativas Broly Super Saiyan Full Power Mide Aproximadamente Diecinueve centímetros Y comparadas Con otras piezas De Ace Age Figures De Dragon Ball Por ejemplo Goku Y Vegeta Podemos ver Como Broly Es mucho más grande Que estos dos Tal y como debe ser Y tal como fue En la película Lo es Perfectamente La figura De Broly Super Saiyan Full Power Realmente Impresionante Y muy buena escala Ahora comparado Ahora comparado Con algunos villanos De Dragon Ball Z Podemos ver Que Broly Está mucho más alto Que Cell Y Super Buu Eso que es Super Buu Realmente mostraba Ser una figura Imponente en su video Y miren Nada más Llegó Broly A demostrar Que es aún más alto Y aún más Intimidante Finalmente Una comparativa Que sé que muchos Me van a pedir Aquí tenemos Al Broly De los noventas Y aquí tenemos Al nuevo Broly Full Power Y podemos ver Que las figuras Son completamente Diferentes Yo sigo diciendo Que este tiene Mejores proporciones Yo sé que Todos queremos También al Broly De los noventas Pero miren Estos brazos desproporcionados Muy musculosos Estos pies tan pequeños Que por mucho tiempo No nos molestó Pero en cuanto Sacaron un molde Mejor proporcionado Pues ¿Cuál les gusta más? En conclusión Mis Hunters La figura de Super Saiyan Broly Full Power Es una excelente pieza Tiene Muy buenas articulaciones Un excelente detallado Accesorios Más que aceptables Comparando el precio De la figura Y el tamaño ¿Qué les puedo decir? Ahora entiendo Por qué Se agotó completamente Al llegar Todo Con todos Con todos los Distribuidores Fue Un agotado completo Ahora conseguir Una figura de estas A su precio De preventa Pues es más que Imposible Ya lo vi Que ya empezaron A subir hasta 1800 2000 pesos Yo que más quisiera Que consiguieran A esta figura A su precio base Pero eso va a ser Muy difícil Aún así Yo les paso el dato Yo compré mi figura Con nuestros amigos Depends Items Y si por alguna casualidad Ellos llegan a publicar Más piezas Que a veces ha pasado Pues Yo lo voy a estar Comunicando A través de mis redes sociales Y también A través de la sección Comunidad Del canal Yo ya quiero trabajar En su stop motion review Aunque Primero debo hacer La de Gogeta Y después Seguiré con Broly Va a ser un gran reto Yo ya quiero manipular Aún más Esta gran pieza Hacer grandes animaciones Porque Tener este Broly En la colección Pues La imaginación Es el límite De mi parte Esto ha sido todo Yo soy Maveik Este es Broly Super Saiyan Full Power Legendario Super Saiyan Y nos despedimos Bye Nos vemos Y nos vemos Que nos vemos SI TEN 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 Gracias por ver el video.